No es que soy divertida, que está saliendo el mejor pasaje de este país. Estamos muy agradecidos, muy emocionados y la verdad es que nosotros tenemos que tener que tener muchas oportunidades de expansión y de crecimiento. Muchas gracias a Transcur, de verdad, por poder darnos la orientación. La ruta aquí fue bastante productiva. Van a haber negociaciones virtuales, las cuales estamos abiertos con el ministro y con todos los equipos. Nosotros somos Ministerio de Hoy y somos parte de la ruta industrial.